La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Sábado 27 de enero del año 2024 Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Génesis capítulo 2 versículo 7 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8 versículos 3 y 4 Soy polvo, pero Dios me ama Si nos detuviéramos en las dos primeras palabras no habría nada de qué enorgullecernos Cada uno de nosotros no es más que polvo de la tierra Sin duda, automáticamente muchas veces usted ha soplado el polvo que le molestaba y enseguida olvidó que existió De la misma manera bastaría que Dios soplara sobre mí para que yo desapareciera Sin embargo, la Biblia también dice que Dios me ama Se dignó soplar aliento de vida en mí para que me convirtiera en un ser vivo capaz de comunicarme con él Sigo siendo polvo, es cierto pero amado por Dios Sí, Dios creador Te preocupaste por mí que soy polvo y te acercaste Quisiste venir a mí en forma humana mediante Jesucristo y sacrificarte para alabarme de todo lo que me ensuciaba de mi rebeldía y mi desobediencia a tu ley Puedo decir sin orgullo que soy importante para Dios Él me lo dice en la Biblia y no creerle sería orgullo Me has hecho tu Hijo Me has dado tu Espíritu por el que sé que soy tu Hijo y por el que clamo Abba Padre Romanos capítulo 8 versículos del 15 al 17 Un Padre Uno de verdad tierno fuerte que ama y nunca abandona a su Hijo Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ph La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla Gracias por ver el video.